más, 2 por 4 es 8, por 2 me queda 16, más por menos es menos, por más es menos, 4 por 11 me queda 44 y 44 por 4, vamos a hacerla aquí abajo, 44 por 4 es igual, 4 por 4 es 16, llevamos 1, 4 por 4 es 16 y 1 es 17, entonces me queda menos 176, ahora bien ponemos el menos que va de cajón, abrimos paréntesis de color azul y ahora vamos de abajo hacia arriba cachando 3 números y entonces nos va a quedar de la siguiente manera, menos por menos me queda más, por más me queda más, 2 por 11 me queda 22, por 5 vamos a hacer la cuenta 22 por 5, 5 por 2 son 10, llevamos 1, 5 por 2 son 10 y 1, 11, nos va a quedar 110, ahora bien, menos por menos es más, por más me queda más, 6 por 4 es 24, por 4, a ver, 24 por 4 nos va a quedar 4, nos va a quedar 4 por 4, sería 16, llevamos 1, 4 por 2 sería 8 y 1 sería 9, sería 96 y finalmente sería más por menos, es menos por más, me quedaría menos, 4 por 9 son 36, por 2 me quedaría 72, ahora vamos a ir simplificando a detalle y nos va a quedar, en el primer caso, déjenme ponerlo aquí abajo a fin de no confundirnos con las operaciones, ok, 270 menos 176, vamos a hacer la operación, 270 menos 176, aquí me queda 4, aquí ya no es 7, sino es 6, se vuelve 16, menos 7, me queda 9 y aquí me queda 1, menos 1, me queda 0, entonces me va a quedar 94 y aparte es positivo porque el mayor es el 270, me va a quedar 94 más 16, menos, abrimos paréntesis y bueno me va a quedar 110, signos son diferentes, se restan y se deja el signo de número que sea más grande, 96 le quitamos 72, 6 menos 2 es 4, 9 menos 7 es 2 y entonces nos va a quedar igual, 94 más 16 me quedaría 10, 9, 10, 110 menos, 110 más 24 nos quedaría 134, entonces aquí ya al simplificarlo nos va a quedar 110 menos 134, el 110 tiene signo positivo, signos son diferentes, se restan y se deja el signo del número que sea más grande, es decir 134 le quitamos 110, nos va a quedar 4, 3 menos 1 es 2, 1 menos 1 es 0 y nos va a quedar menos 24, es decir triángulo Y es igual a menos 24 y guardamos este parámetro para finalizar nuestro problema, sin embargo nos hace falta todavía uno de ellos que sería triángulo Z y nuevamente como habíamos dicho el último corresponde a la columna de las Z, es decir ya no vamos a poner 2, 4 y 5 sino vamos a poner menos 11, menos 9 y menos 4 y los otros quedan invariantes, es decir triángulo Z triángulo Z es igual, ok, sería el de la X sería menos 6, menos 2 y 4 dijimos que queda igual, el de la Y me quedaría 5, 1 y menos 5 y el que voy a cambiar justamente que es porque me dice Z sería por los resultados, menos 11, menos 9 y menos 4 y recordemos que para elaborarlo así ya lo planteamos, no obstante para su solución tenemos que repetir los dos renglones, los primeros dos, es decir los que están en forma horizontal, menos 6, 5, menos 11, menos 2, 1 y menos 9 y entonces ya estamos listos para poder resolver este determinante y entonces cachamos nuestros números 3 números y nos quedaría menos por más me queda menos por menos me queda más 6 por 1 es 6 por 4 me queda 24 menos por menos es más por menos me queda menos 2 por 5 es 10 10 por 11 me queda 110 más por más es más por menos me queda menos 4 por 5 me queda 20 20 por 9 me queda 180 ahora bien recordemos que ponemos el menos de cajón y abrimos un paréntesis ahora ahora bien vamos a cachar los que vayan de abajo hacia arriba ok menos por más me queda menos por menos me queda más 2 por 5 es 10 por 4 me queda 40 ahora bien menos por menos es más por menos me quedaría menos 6 por 5 son 30 30 por 9 me queda 270 y finalmente es más por más por más es más por menos me queda menos 4 por 1 es 4 por 11 me queda 44 y cerramos nuestro paréntesis ahora bien vamos a simplificar y entonces me quedaría 24 aquí por ser de signos iguales se tienen que sumar y se va a dejar el mismo signo es decir nos va a quedar menos 290 menos 290 menos abrimos paréntesis por ejemplo aquí 40 menos 44 signos diferentes se restan y se deja el signo del número mayor es decir tenía menos 270 menos 4 porque ese es el resultado de 40 menos 44 es decir aquí tenemos más 24 menos 290 vamos a restar porque aquí los signos son diferentes se restan y se restan y se deja el signo del número mayor 290 menos 24 me queda 4 9 menos 12 7 y aquí me queda 2 es decir me queda menos 274 menos y aquí tengo signos son iguales se suman y se deja el mismo signo menos 274 menos 274 y entonces nos va a quedar menos 274 menos por menos me va a quedar más 274 signos son diferentes se restan me va a quedar 0 es decir triángulo zeta triángulo zeta es igual a 0 y finalmente lo que vamos a hacer nos queda 0 pero aquí hay un error porque en esta última parte 290 290 a ver vamos a corregir 290 le tengo que quitar 24 menos ups a ver menos 24 entonces 0 no puede queda 6 aquí ya no es 9 si no es 8 menos 2 es 6 y aquí me queda 2 entonces justamente aquí está el error solamente en esta parte lo cual me quedaría 266 menos 266 y entonces esta parte está mal y entonces nos quedaría menos 266 menos 266 menos 266 menos por menos me va a quedar más 274 y entonces los signos son diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande en este caso será el signo positivo porque el más grande es 274 y si a 274 le quitamos 266 nos va a quedar más 8 es decir triángulo zeta no es 0 sino 8 entonces ahora sí ya lo tenemos todo de manera correcta y lo único que restaría para culminar nuestro sistema de ecuaciones es notar nuestras variables x sería triángulo x sobre triángulo y sería triángulo y sobre triángulo y finalmente zeta es igual a triángulo zeta sobre triángulo por tanto nos va a quedar que x es igual triángulo x recordemos que era menos 32 entre el triángulo el triángulo vale menos 8 y sería triángulo y triángulo y está por aquí sería menos 24 menos 24 y triángulo sería menos 8 menos 8 para zeta sería triángulo zeta sería 8 entre triángulo entre triángulo que ya sabemos que es menos 8 entonces x nos va a quedar igual a menos entre menos es más 32 entre 8 me queda x es igual a más 4 y por su parte sería menos entre menos me va a quedar más 24 entre 8 nos queda 3 y para zeta sería aquí hay más aunque no se escriba más entre menos me queda menos 8 entre 8 me queda 1 es decir que x vale 4 y vale 3 y zeta vale menos 1